Es posible que Rosario tenga problemas, serios problemas con su embarazo. Fuimos a ver al médico y el diagnóstico no fue nada alentador. ¿Y exactamente qué dijo el médico? Nada en concreto, pero... mandó a hacer muchos análisis, lo cual quiere decir algo, ¿no? ¿Y cómo está, Rosario? Muy nervioso. ¿Y por qué me vienes a contar esto a mí, eh? Porque desafortunadamente todavía existe la posibilidad de que tú seas el padre de esa criatura. Desafortunadamente, no me digas que ya te estás haciendo ilusiones, Pedrito. Eso es algo que no te interesa. Lo que no me interesa en realidad es lo que pasa contigo o con Rosario o con ese escuinclet, fíjate. Debí suponerlo. Eres el gandalla más grande que existe sobre esta tierra. No me dieras, Pedro. Perdón por no tener tus nobles sentimientos, ¿eh? ¿Nosotros estamos listos? Pues vamos, vamos. Cuídese mucho, don Alberto. Por favor. Téngase cuidado, Pedro. Alberto no nos puede hacer esto. Llevo organizando esta reunión hace más de un mes para que no venga a la oficina. Hoy, precisamente hoy. Pues es mejor que te hagas a la idea. Por mí no hay problema. Pero yo no creo que a los belgas le vaya a ser mucha gracia, ¿eh? Vanessa, vamos a tener que echar mano de toda nuestra natural simpatía para tranquilizarlos. No, no, sí. Por favor, déjame hablar con él. Si le cuento lo que vamos a dejar de ganar si no aparece, lo más seguro es que cambie de opinión. Eso sería posible si supiéramos dónde está. ¿Como que no está en su casa? No. Está de paseo en motocicleta. ¿Qué? ¿Cómo te explico? Es su último capricho. ¿Qué le pasa? Está enamorado y está tratando de vivir ese amor dándole un vuelco radical a su vida. De manera que de ahora en adelante lo más conveniente es convencernos de que Alberto no existe más en esta empresa. No lo puedo creer. Pues hazlo. Es una realidad. El amor regresó a nuestro presidente a su más temprana adolescencia. ¡Suscríbete! 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 Bien. ¿Sabes qué? Ey. Esto parece la rueda de la fortuna. Vamos a darle un poco de velocidad. Unos arrancones. ¿Unos arrancones? Vale, vamos. Por favor. Mira. Esta la conocí en una moto cuando la atropellé. Agárrate el impacto en la velocidad. No recordemos eso. Vale. Una. Dos. Tres. ¡Sí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, pero creo que va a tener que contratar otro mesero. Oiga, ya no nos damos abasto, la verdad. Lo tendré muy en cuenta. Por favor. ¿Y qué cree? ¿Qué? Le traigo un regalito. ¿A mí? Sí. Es la letra de un bolero, que es casi un poema. Ah, gracias. No, no, pero léalo, por favor. Híjole, la verdad es que tengo muchísimo trabajo. No, 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 que espere todo mundo. Esto es más importante. Quiero saber qué piensa. Ay, don Fernando, yo la verdad no soy una experta en poesía. A duras penas he leído dos libros en mi vida. Uno ni siquiera lo terminé. Hombre, pues, qué mejor que de los mejores, porque eso quiere decir que usted es un espíritu puro, virginal. Ay, hombre, ¿cómo se le ocurre? No, no, claro que no, claro que no. Me refería más bien literaria y musicalmente hablando. Mire, para serle sincera, me parece que le sería de mucho más utilidad mostrárselos a otra persona que sepa mucho más de la materia. Pero es que no se lo estoy mostrando. Se lo estoy regalando. Ajá, gracias. Pero léalo. Ay, es que prefiero esperar a estar sola y tener tiempo. Soy medio cerradita para entender la poesía. Está bien, está bien, pero prométame que lo va a leer. Se lo prometo. Ay, es usted una muñequita de porcelana. Hola. Pues no que eras campeón de no sé qué. Oye, espérame, apenas le estoy agarrando confianza a la máquina. Desde que se inventaron las disculpas. No, no, espérame. Al ratito no me vas a ver ni el polvo. ¿Qué te juegas? Lo que quieras. Señores, señores, lamento decirles que se están portando como un par de niñitos estrenando juguete. ¿Qué tiene de malo? Nada. Pero a ese paso quién sabe a dónde van a llegar. La velocidad mata. ¿Con un piloto como este señor? Por favor, hombre. No te preocupes, mi amor. Yo tengo medidas, amor. Toda esa máquina está hecha para mí. Sí, sí, sí. Oye, ¿no te divertiste hoy? Sí, pero no está de más pedirles un poco de prudencia. Pues vamos a tener paciencia, vamos a tener prudencia. No te preocupes. Voy a tomarme una aspirina. Con tanta emoción fuerte me dio dolor de cabeza. Mi amor, ¿te sientes mal? No, no. Ahorita estoy con ustedes. No, hombre. Si la traes muerta, eso se nota. Me da la impresión de que no la pasó muy bien. La vi todo el tiempo como asustada. ¿No crees? Pues, por ti se preocupa por ti, hombre. Pero vas a ver algo que vea que eres un piloto consumado, se va a divertir exactamente igual o mucho más que nosotros. Pues, ¿vas a ver? Sí. Alma, en ti mi voz descansa. Me pierdo en tu horizonte, no hay nada que decir, ni de qué hablar, si estoy en tu mirada, sobran las palabras, solo espero que tus labios se entreguen a mis besos, y robarte así la calma, espero me recuerdes. Tú no has cambiado nada, y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños, la que tanto esperaba desde que era pequeño, Y hoy te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz, de regreso a los dos. Adelante. ¿Estás ocupada? Acabo de firmar el último papel del día, un día que llegué a pensar que no tenía fin. Se te ve cansada. Sí, lo estoy. No sé de dónde saca energía Alberto para atender tantas cosas al mismo tiempo. Ese hombre nació trabajando. No sé si vamos a poder sobrevivir sin él al frente de todo esto, ¿eh? No, yo estoy seguro que sabrás responder al reto. Gracias por la confianza. Pero tengo que reconocer que todavía me falta mucho por aprender. Alina, yo no soy lo que se puede decir un modelo de trabajador, pero en lo que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Gracias, Enrique. Te aseguro que voy a tener en cuenta tu ofrecimiento. ¿Gustas ir a cenar conmigo? Ay, pero Álvaro, a mí me preocupa. No, Álvaro. Álvaro, mira, Alina. Álvaro, poco a poco, está empezando a valerse por sí mismo. Acéptalo, mujer. Ya no nos necesita como antes. Hoy que hablé con él, pude comprobarlo. No te debes haber dado cuenta. Yo creo que con las atenciones de Susana tienes suficiente. Tienes razón. ¿Sabes que después del accidente volví a sentirlo como cuando era niño? Cuando dependía totalmente de nosotros. Y tengo que confesarte que fue como recuperarlo. Pero sí, sí, otra vez está empezando a volar. ¿Verdad? Razón para alegrarnos. Y para que vuelvas a pensar en ti. Oye, ¿y esa lucidez? No, es que aunque no lo creas, también estoy creciendo. Sí, se te nota. Entonces, vamos a cenar. ¿Por qué no? Te sienta bien ese papel de ama de casa. Para que veas de lo que te perdiste. Oye, huele muy bien. ¿Y qué haces? Estoy ensayando una receta. Con tanto tiempo libre es mejor que haga algo porque si no me voy a enfermar. ¿Y por qué no regresas a la universidad? Uy, no me digas que ahora hasta te vas a preocupar por mí. Acabo de hablar con Pedro y me dijo lo de tu cita con el médico. Si hay algo que yo pueda hacer... No, Eduardo. ¿Qué me vas a decir ahora? Si hay algo que yo pueda hacer, cuentas conmigo. No, fíjate, ya es demasiado tarde. Aunque no lo creas, me preocupa lo que pase con ese niño. Aunque no sepas si es tuyo. Sí, aunque no lo sepa. Pues mira, tus preocupaciones tardías me tienen sin cuidado. Solo había una cosa que podías hacer por mí y no la hiciste. Así que lo demás sobra. Con todo lo que ha pasado me he dado cuenta lo poco hombre que eres. Así que ¿por qué no te vas ahí a andar en moto de rebelde sin causa? Porque la verdad es que en el papel de hombre serio y responsable te ves a de ti. Sí, sí me olvidaba. Yo me olvidaba que está al frente Pedro, súper Pedro, ¿no? Pues sí, y fíjate que lo hace muy bien. Pues ten muchísimo cuidado, porque yo no me confiaría de él. No, tienes envidia. ¿De qué voy a tener envidia? De que él sí se comportó como un hombre y ya sabes a lo que me da a ti. ¿Pues si tú lo dices? Sí, y con conocimiento de causa. Así que si no tienes nada más que decirme, por favor, vete, que tu presencia me está mal. Eduardo, necesito hablar contigo. Ay, mira, si es otro reproche, mejor lo dejamos para otro día, porque Rosario me acaba de decir hasta de lo que me iba a morir. Ah, pues por algo sería, ¿no? Pues sí, tal vez sí. ¿Pero qué puedo hacer? Me tocó hacerla de villano en esta historia. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos al despacho. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie nos escuche y en esta casa las paredes oyen, ¿verdad? Fíjate, eso es otra de las características de la arquitectura soto mayor, junto con el churrigueresco y barro... Ay, vamos. Oye, si el tío Alberto se enoja, soy todo tuyo. No me gusta nada lo que está pasando. ¿Con respecto a qué? A este rollo de las motos y la velocidad. Alberto ya no está para estas cosas. No, discúlpame. Mi tío tiene alma de niño. Es otra de las características de nosotros los soto mayor. Estoy segura que esa idea de comprar esas máquinas fue tuya. Pues sí, sí. Pero simplemente estaba cumpliendo un viejo anhelo de mi tío. No quiero que te metas en nuestras vidas. Oye, ¿pero por qué estás tan agresiva? ¿No te das cuenta que lo único que quiero es ayudarlos a ser felices? No, pues de eso me encargo yo. Sin ayuda de nadie y mucho menos de ti, hermanito. Está siendo muy injusta, Marcela. Mira, si se trata de defender lo que amo, me tienes sin cuidado la justicia. Ah, ok. Entonces ve y díselo a mi tío. Porque de él fue la idea. Y a ti no se te ocurrió otra cosa que poner su vida en peligro. Ay, por favor. Estás exagerando. No, no. Hoy estuvimos por lo menos tres veces a punto de rodar por el piso. Sí, pero no pasó. ¿O sí? ¿Eh? Ahí está. ¿Qué no te das cuenta que lo único que quiere mi tío es que te la pases bien? Ah, pues él conoce formas mucho menos arriesgadas y efectivas de hacer que yo me la pase bien. Y muy bien. No, no, no. No quiero detalles. No. Y yo no quiero que te tomes tan en serio el papel de Celestino en mi matrimonio. Está bien. Perfecto. Eso es lo que me pasa para entrarme metiendo en lo que no me importa. Exactamente. Rosa María. Señor. ¿Cómo le fue en su paseo? Muy bien. Qué bárbaro. ¿Cómo se pueden olvidar de los grandes, pequeños placeres de la vida? Así pasa a veces. ¿No ha visto a Marcela? Sí. Está en el despacho. Con el joven Eduardo. Se encerraron hace como 15 minutos. Una cosa más. Por nada del mundo quiero que le digas a Alberto que tuvimos esta conversación. ¿Y por qué no? Porque no quiero así de sencillo. Ahora vas a empezar a esconder cosas a mi tío. No. Pero hay cosas que no quiero que se enteren. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no conviene. Está bien. Está bien. Está perfecto. De esta boca no sale nada. Espero que por lo menos esta vez seas capaz de cumplir con un compromiso en tu vida. Ay, pues, ¿en qué concepto tan alto me tienes? Es lo que te mereces. ¿Y te rompo? Claro que no, mi amor. Estábamos platicando sobre el paseo de hoy. Sí. Pero yo como vi que la puerta estaba cerrada, pensé que... Si quieren los dedos, dejo solos de nuevo. No, no, en realidad ya me iba, tío. Sí. ¿Por qué? Pues, por lo de hoy. Estuvo cansadísimo, ¿no? Estuvo duro. No cambies, ¿verdad? Bueno, no tengo tus energías. No, no tienes muchas cosas. Sí, no tengo tus energías. Me doy cuenta. Bueno, los dejo. Marcela, fue un placer verte, de veras. Igualmente. Y gracias por todo. Y, bueno, bye, bye, tío. Cuídate. Adiós. ¿Hablaste con Rosario? Sí, sí, fue muy mala idea, así como todas las tuyas. Me trato peor que a su más acérrimo enemigo. Bueno, ¿y qué esperabas? ¿Una fiesta de recibimiento? ¿Un cóctel de bienvenida? Mira, eso no lo pienso discutir contigo, Pedro. Pero, ¿por qué no mejor se olvidan de que existo, eh? ¿Por qué no viven sus vidas en paz y tranquilo? Se ve que ustedes dos se entienden a las mil maravillas. Bueno, ¿y qué? ¿También nos vas a regalar unas motocicletas? No, se ve que ustedes no las necesitan. Ya tienen bastantes emociones. Oye, ¿qué tienes que andar hablando con Eduardo de mí, eh? Vamos a ver si esta vez tienes más suerte. No quiero jugar, Marcela. ¿Por qué? Porque antes quiero que me contestes algo. ¿Qué es eso que le puedes decir a Eduardo y no me puedes decir a mí? Otra vez, Alberto. ¿Vamos a volver con lo mismo? Pues sí. No me gusta que te encierres con nadie menos, con Eduardo. Estábamos hablando de lo que pasó hoy. ¿Exactamente de qué? Pues que no me gusta lo que estás haciendo. Es un esfuerzo innecesario por crearme un mundo de emociones que no sé qué tanto me interesen. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Porque me parece peligroso, porque no lo necesito y porque no quiero que te arriesgues. ¿Y en todo esto qué tiene que ver, Eduardo? Pues no me gusta que ande en el plan de Celestino en el que está. Yo no creo que necesitemos ayuda de nadie, Alberto. Yo le pedí que me consiguiera las motocicletas. Sí, eso me dijo. ¿Y de qué más platicar? Pues también dejamos lista nuestra próxima cita clandestina. Por favor, Alberto. No platicamos de nada más. Ya suficientes problemas hemos tenido por tus celos para que sigas en ese plan. Digo, me encerré con Eduardo porque no quería que nos escucharas, porque sabía que te ibas a molestar. Los dos habíamos hecho un acuerdo y por más que me moleste, yo quiero saber todo. Sí, está bien, está bien, tienes razón. Pero por favor, que esto pare aquí. No, no, no le demos más importancia de la que tiene. ¿Te parece? ¿Te parece, Alberto? Está bien. Pero que no se vuelva a repetir, Marcela. Que sea un compromiso de verdad. ¿Qué tienes es que estar hablando con Eduardo de mí y mi embarazo, eh? Por razones obvias, Rosario. Él también puede ser el padre de la criatura. Eso lo decido únicamente yo. Rosario, tú sabes que eso no es así. En mi caso, sí. Y no quiero, Pedro, escúchame bien, no quiero que porque te estés portando bien, porque estés asumiendo una responsabilidad, te sientas con el derecho de decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Ese derecho me lo reservo yo. Está bien, está bien. Discúlpame. Pero ya cálmate, ¿quieres? Y otra cosa, no quiero que te hagas ilusiones conmigo. Mira, yo te agradezco que me estés acompañando, que te estés preocupando, pero de ahí no va a pasar. Pedro, tú eres una persona increíble, pero yo no te quiero. Nadie te está pidiendo que lo hagas. No, pero es que he visto cosas que no me parecen. Mejor deberías preocuparte por Alina, por lo que veo la estás perdiendo. y ella sí es mujer para ti, así que piénsalo. Te prometo que lo voy a hacer. ¿Te has dado cuenta de que Carla no nos quita la mirada de encima? No sé por qué tengo la leve impresión de que quisiste venir a este restaurante para crear una situación incómoda. ¿Qué? ¿Estás asustado? No, no, estoy precisamente incómodo, que es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque de una manera u otra Carla tuvo la culpa de que ahora estemos separados. No, Enrique, eso no es cierto. La culpa la tienes solamente tú. No tienes por qué involucrar a nadie más. ¿O qué? No me digas que Carla te obligó a estar con ella. No, 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 nadie me obligó a nada. Y tienes razón. Digamos que la culpa es de... de mi extrema estupidez. Bueno, pero ¿qué? ¿Tenemos que seguir hablando del tema? No. Quería ver hasta dónde llegaba tu incomodidad. Me siento metido en un huequito medio perverso donde la víctima soy yo. No, no te preocupes, Enrique. Era más un juego conmigo que contigo. ¿Y para qué? Bueno, tal vez quería saber qué tanto me afectaba la presencia de Carla. ¿Qué? Prueba superada. Hombre, pues me alegro por ti. Grinemos entonces, ¿no? Ay, el amor, ¿verdad, Carlita? El amor. No hay nada más bello que ver a una pareja en plan de reconciliación. ¿Le parece? Sí, es un momento sublime, solo comparable al momento de la seducción. Oiga, ¿por qué no escribí un poema sobre eso? Bolero, pues. En eso estoy, en eso estoy. Tengo motivos más que justificados para inspirarme. ¿Ah, sí? ¿Y qué puede ser más importante que ver a una pareja en un momento tan sublime? Ya lo sabrá, Carlita. A su debido tiempo. Ay. ¿Me decía? Eh, ¿qué es muy bello todo esto? Bueno, para que vayas perdiendo el miedo, tengo planeado algo. ¿Qué? ¿Vamos a participar en una competencia campo traviesa? Pues, no, pero casi. Ay, Alberto, de una vez te digo, otra locura yo no la voy a soportar. ¿Sabes qué? ¿Qué? Quiero que nos vayamos de paseo a Guanajuato. ¿Sabes que tengo una sienda en Guanajuato? ¿A Guanajuato? ¿En tu cicleta? Sí. ¿Por qué? Ay, no lo sueñes. Es un paseo inolvidable. De chavo era mi paseo favorito. No, no, no. Te estás olvidando de algo. Mañana es la comida en casa de tu familia. ¿Vamos ahí? No les vamos a quedar mal. ¿Por qué no? Sería padrísimo dejarlos vestidos y alborotados. Qué gusto mayor. La idea es arreglar las cosas con ellos. No acabarlas de empeorar. ¿Pero? No, no, no. No hay pero que valga. Digo, yo ya te di gusto hoy con lo de tu paseo. Ahora me lo tienes que dar tú con la comida en casa de tu familia. Ojalá no te vayas a tener que arrepentir. Después, esa gentusa no es de fiar. Mira, vamos a ver. No confío que ahora las cosas sean diferentes. Ojalá, mi amor. No por ella, sino por ti. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un verdadero placer y una experiencia inolvidable estar contigo. Enrique, acabas de repetir exactamente las mismas palabras que me dijiste el primer día que salimos. ¿En serio? Qué ridículo, ¿no? Pues no, no. Yo tengo una explicación. ¿Cuál? Bueno, que esta noche sentí lo mismo que esa primera cita. Esa es otra frase hecha. No, 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 no. Te lo juro que se me acaba de ocurrir. Qué curioso. Se oyó simpática. Bueno, será porque es verdad. Alina, ¿cómo es que te acuerdas de lo que dije la primera noche que salimos? Bueno, porque esa noche forma parte de lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿De verdad? ¿Mm-hmm? Qué lindo, ¿no? Suficiente por hoy. Que pases buena noche, Enrique. Claro, que voy a tener una buena noche. La mejor noche en mucho tiempo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te fue? Muy bien. Se te nota. ¿En serio? Sí. Últimamente, cada vez que sales con tu esposo, regresas con una expresión de plenitud que difícilmente te puedes ocultar. No me había dado cuenta. Yo sí. Y me muero de celos. Mejor no voy a dormir, que descanses. ¿Vas a... regresar con él? Ese no es asunto tuyo, Pedro. Sí lo es, Alina. ¡Claro que lo es! Es lógico que las cosas tomen su curso normal. Tú vas a estar al lado de Rosario, que es donde tienes que estar. ¿Y tú? ¿Yo? Nada. ¿Te volviste a enamorar de tu esposo? No. Solamente quiero estar bien con él. Le está enredando por inésima vez. Buenas noches, Pedro. La tonada ahora no. Escondido en el limbo de la adoración, a tientas busca una razón para olvidarte. Vergüenza del mar que no se para para amarte. El mar que no se para para amarte. que... que... no, no, no. No, no. Sí, con que me diga dos palabras me inspiro. ¿Bueno? 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 ¿Quién eres? ¿El mudito? ¿Eres tú, Álvaro? Búscate oficio porque estás muy grande para estar en este plan tan ridículo, ¿eh? Vergüenza del golpeo te nace el... Fernando, ¿a qué horas vas a venir a dormir? Ya voy, reina, ya voy, ya voy a terminar, sí, permíteme. Es el golpeo te nace el alma para... ¿Puedo? No, no, todavía no lo termino, ¿sí? Ay, déjame ver tantito. Reina, ya te lo he dicho veinte mil veces, a los artistas no nos gusta que vean nuestras obras hasta que no estén debidamente terminadas, corazón. Pues sí, pero ahorita no eres artista, eres mi esposo. Ay, corazón hermoso, sí, pero es que tengo que... Ay, déjame ver tantito. Es que, reina, reina... Ay, déjame ver. Tu nubil mirada besó mi corazón y allá desde lo alto explotó esta pasión. Uf, uy. No está terminado, perdón. Hay que... Ay, para mí me gusta, está muy bonito. ¿En serio te gusta? ¿Es para mí? Sí, tú eres la que siempre me insomnio. Pero, reina... Yo creo que usted se merece un premio. Pero, ¿ahora? Sí, ¿sabes de qué me están dando ganas terribles en este momento? No sé. ¿Y si es necesario aquí? No, no, reina, reina, reina. Vente, perches, 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 perches. Reina, por favor, corazón. Prefiero la cama por comodidad y prudencia, reina. No, 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 no. Bueno, pero bien. Corre, 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 fin. ¿Qué pasó? Pues eso es lo que yo quisiera saber. ¿Ya no me deseas? No. Digo, sí, sí. Lo que pasa es que... No entiendo, Hipocampo. ¿Será que ya nunca vas a poder? Ay, no, no, no. No digas eso, por favor. No, ¿sabes qué? Lo que sucedió es otra cosa. Es algo que en términos literarios se llama transferencia sublimativa. Ay, ahora sí me vas a tener que explicar, ¿eh? Porque yo no entiendo nada. Es muy sencillo. Es cuando tú escribes con tal ahínco en esta labor creadora, te agotas físicamente, pones toda tu energía ahí y entonces te quedas hueco, sin aliento. Pues, si así están las cosas, vas a tener que escribir menos. No, no, reina. Esto es algo temporal solamente. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Como de que me llamo Fernando Arevalo. ¿Y qué tan temporal es? Digo, temporal, 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 como para que esta noche, no sé si esta noche otra vez podamos, Caldera. Reina, lo lamento, pero esta noche no se va a poder. hasta mañana, mi pocapu. Buenos días, Rosa María. ¿Cómo amaneció, señor? Más o menos. Mire. Qué horrible, qué horror, de veras. ¿Qué hacemos con esto? Tirarla. ¿Pero qué está pasando, Rosa María? Eso pregúntelo a la señora Marcela. A ver, ¿cómo está eso? Ajá. Ella es ahora la persona que se encarga de sus cosas personales. ¿No? O sea que Marcela tiene la culpa de esto. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que a la señora no se le dan las cosas de la casa. Bueno, entonces, bueno, no le vaya a decir, yo no quiero que... ya creo que yo le estoy diciendo esas cosas, pero... pues no se le da, señor. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si no lo veo, no lo creo. ¿Qué haces ahí, paradote, hijo? Estoy registrando un momento histórico en la familia Sotomayor. Tú en la cocina. ¿Qué tiene de extraño? Quiero preparar un pastel para Alberto. Uno que sé que le encanta. Oye, mamá, ¿te sientes bien? Por favor, no me molestes y vete de aquí que quiero acabar rápido este pastel. Está bien, está bien, pero no te muevas. Así quédate, así como estás ahorita, como cuadro. Tengo que ir por la cámara fotográfica. Esto tiene que quedar registrado en el álbum familiar. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué crees? Preparo el postre para Alberto. El postre. El postre. ¡El postre con el que lo vas a envenenar! No, grítalo más fuerte para que todo el mundo se entere, caray. ¡Ay, pero mamá! No más dudas. No más mano débil. Espero que caída la tarde estemos celebrando el final de la monarquía de Alberto Sito Mayor.